Amigos de Weepy TV, gracias por acompañarnos en una nueva entrevista. Hoy tenemos a dos chicos con una música muy guapachosa. Está con nosotros Audi Kalef de Los Splips. ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Platíquenos esta visita que bueno, tienen acá por México. Y no solamente es visita, también hay nueva música. Esta nueva canción que se llama Me Estoy Poniendo Viejo. Platíquenos esta canción. Bueno, Me Estoy Poniendo Viejo. La historia es que yo tenía una cruda un día de muchas fiestas de la noche anterior. Y en esa cruda me dije, coño, guau, qué cruda, qué cruda, qué es esto, ni tomé tanto, qué es esto. Y me di cuenta que Me Estoy Poniendo Viejo. Así que empecé a hacer la letra y todo y componer la canción y ya salió. La clásica, la clásica resaca. La clásica resaca, esa misma. Así es, y esta canción tiene pues muchas influencias latinas. ¿Cuál es la mayor influencia que tienen ustedes sobre todo? Yo creo que la mayor influencia son los años 70s y 80s en Nueva York de Fania. Son como los años más bonitos de la música latina y eso es como todo nuestro trip, es explorar ese sonido. ¿Y cómo llegan a estos sonidos? O sea, tomando en cuenta que son bastante jóvenes, los 70 muchas veces son como lo que escuchan los papás. Sí, sí, eso mismo, es la música que se escuchaba en la casa, la música de los abuelos, la música de los papás. Claro. Entonces, ya después de tantos años escuchando esa música, ya es parte de nosotros, es parte de lo que hacemos hoy. Y este tema es la punta de lanza de lo que sea el nuevo EP, si no me equivoco. Pero, ¿cómo cambiará el sonido o cómo tendremos este sonido de los splits en este nuevo EP? Pues digo que se parece más a lo de la Fania porque empezamos a usar todos los componentes analógicos que se usaban en esos tiempos. Entonces, el sonido de los splits está muy basado en eso y sónicamente suena a los 70s y 80s. Entonces, esa es, como digo, como nuestra inspiración y creo que en este disco lo logramos plasmar muy bien con usar esa tecnología y poder explorar los límites que tenían ellos para grabar discos y que esos límites se convertían en oportunidades muy bonitas de arreglo y de en verdad empezar a escribir canciones muy bonitas. Entonces, eso es lo que se viene del disco. ¿Sienten un crecimiento a comparación de los temas pasados que tenía? Sí, claro. Siento como que el disco es más serio. De hecho, estamos platicando, Calebio, viniendo para acá de que uno de los sencillos del año pasado es así como súper joven. Se siente súper joven comparado a, me estoy poniendo viejo que es así ya más maduro, ¿no? Es como, y no nomás por el nombre, pero sí es como estamos entrando a la madurez creo en nuestra composición. En este EP, ¿qué sorpresas tendremos? ¿Habrá alguna participación especial? ¿Más temas bailables? ¿Qué tenemos en este EP? Sí, es que es toda una historia y continuamos creando nuestro universo. Entonces, sí vamos a tener unos features ahí de unos artistas de aquí de México y reencuentros. Y reencuentros, sí. Y de hecho, ahorita están de visita acá por México. Comentábamos un poquito fuera del aire que, bueno, es la primera vez que tocan como tal. ¿Cómo fue el sentimiento de esta primera presentación que tuvimos hace unos días? Tremendo gusto, tremendo gusto. Y el público, tremendo gusto tocar enfrente del público más querido del mundo, para mí, que es el público mexicano. Aquí en México se goza de lo mejor. Se goza, se vacila bien. Y sentí como una alegría ahí tocar enfrente de gente. Y voy a seguir sintiendo, yo creo. ¿Cómo ha sido, cómo fue el primer recibimiento, sobre todo en redes sociales, de este anuncio de que venían para acá, para México? No, pues fue muy chido de ver que cuando pusieron en Valldorá de que anunciaron nuestros nombres, sí había chicos así de que, wow, vienen los Splice, wow. Eso estuvo bien suave a ver, porque obviamente hay artistas más desarrollados en esa cartelera. Entonces, fue un honor de que haya gente aquí en México que ya nos escucha y que esté emocionado por vernos. Entonces, eso sí me dio mucha emoción. Y comentaba en Valldorá cómo llega esta invitación, ¿no? Esta responsabilidad, ¿no? También de tocar en un festival tan grande. Sí, sobre los años hemos conocido a mucha gente y muchos amigos que nos apoyan y que nos ayudan mucho. Y por ahí, amigos que hemos conocido y músicos y todo eso. Y mucha gente que nos apoya de la suerte que nos dan. Y la curación de Valldorá se da mucho a presentar lo que estamos presentando. Entonces, eso es también algo que se me hizo bien bonito, que nosotros encajamos muy bien en ese sentido de que los artistas en el escenario de la estación, aquí hay, aquí hay Lido Pimiento, nosotros, Cotopla Voice. Todos somos como del género como mixto y que estamos tratando de hacer nueva música latina, entonces, y mezclar géneros. Entonces, siento como que Valldorá hizo un buen trabajo en curación para invitarnos en ese sentido. Y para la gente que va a ir a Valldorá, ¿qué es lo que veremos de los Spliffs en este show? Seguramente las canciones de este nuevo EP. Sí, las canciones del nuevo EP y también, este, bueno, un tremendo show, un tremendo show, alegría en el escenario. Va a participar la gente con nosotros. Siempre, yo me salgo del escenario y yo me pongo a bailar con la gente, porque a mí me gusta hacer así. Eso es lo que me gusta más, bailar con la gente y qué más. ¿Y cuál es la preparación de los Spliffs antes de subir al escenario? Bueno, pues esta gira ha sido interesante porque sí hemos empezado a incorporar ya más como preparaciones profesionales de canto, ¿no? O sea, esa es como la primera vez que hemos experimentado con eso. Antes era como más punk en el sentido de que nosotros podemos estar fumando un cigarro antes de tocar y no pensábamos en eso. Entonces, siento como que esto, otra vez así, llegando a la madurez, estamos así ya preparándonos nuestras vocales, que tenemos sprays así de que... El baterista calentándose. Ajá, profesionalismo. Spray de... Profesionalismo. Sí, de jengibre y todo, ¿no? Además de estos shows de aquí de México, de Valldorá y esto, ¿dónde más los veremos? ¿Hay planes de gira, no sé, por Latinoamérica? ¿Qué más? Por ahí estamos planeando. A ver qué se inventa, ¿no? Sí, departamento fue una explosión y Valldorá va a ser lo mismo. Entonces, eso es lo que estoy entusiasmado de que sí vamos a regresar. O sea, sé que vamos a regresar por eso. Y en el caso del LP, ¿cuándo tenemos más matices? ¿Cuándo se celebrará como tal? Pues el LP nosotros lo controlamos, va a salir independientemente, entonces va a salir el 4-20 de este año. Va a celebrar chido, ¿no? Exactamente, exactamente. Y 2020 es un año súper importante en la música. ¿Cómo pinta este de año para los splits? Pues yo digo que este año va a ser importante porque, aunque tenemos otro contenido y tenemos otros LPs antes que hemos sacado, siento como que este LP es el primer LP que va a ser como la introducción de los splits a toda la gente. Entonces, lo bonito va a ser como que el disco está súper bien plasmado y te va a empezar a introducir a nosotros. Y los chilos que tienes ya otros discos que puedes checar, entonces, siento como que va a ser el año de descubrimiento para nosotros. Saúl Caleb, muchísimas gracias por la entrevista. Un saludo final y sobre todo invitación que hagan al público para que escuchen su música y que obviamente vayan a Valldorá. Y nos vemos ahí. Nos vemos ahí y escuchen a Me estoy poniendo viejo en todas partes. Ahí nos pueden encontrar. Excelente. Muchas gracias, chicos. Un placer. Sí, muchas gracias a ti. Muchas gracias a la gente que nos acompaña. Yo soy Octavio Jiménez y nos vemos más adelante. ¡Gracias!